El Subaru Outback hace parte precisamente de la familia del segmento D, estándro entre el Forester y el Subaru Evoltis o el Accent. No es Premium, sin embargo puede competir directamente contra todos los Station Wagons Premium actualmente en el mercado, Mercedes-Benz, Audi, BMW y además Volvo. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Hablemos en este momento de características de diseño. Como pueden notar en la parte de adelante tenemos la nueva firma de luces, tecnologías de LR LED y además proyección de última generación. Hacia la parte de abajo sistema de luces exploradoras bastante potentes. Nuestros espejos laterales son calefactables, contamos con sensores de punto ciego en los mismos. Son abatibles de forma manual para las versiones de Colombia. Ok, aquí en la parte trasera contamos con una nueva identidad de luces, las cuales me gustan muchísimo, son tintadas color negro y hacia estos costados tecnologías LED. Ahora, una de las facultades más especiales de una station es precisamente que aunque hace parte de la familia del segmento D, tiene los mejores espacios de su segmento y de su categoría, principalmente por la identidad intrínseca de este tipo de carrocerías. Aquí tenemos 522 litros. Homologación para mercados europeos. Para los mercados latinos, según ficha técnica son 512. Pero si abatimos la segunda fila de asientos, la cual se hace desde esta fácil posición, tenemos más de 1811 litros. Una bandeja con doble fondo. Herramienta necesaria para cambiar nuestra llanta de repuesto, la cual se ubica hacia la parte de abajo y es de tamaño temporal. Es una llanta temporal. Definitivamente lo mejor de su aro está en sus motorizaciones. Principalmente aquí tenemos el 2.4 turbo, 4 cilindros y de forma apuesta o boxeadores, donde la cancelación de la inercia o el movimiento se hace de forma efectiva por estas características tan especiales. Aparte de todo esto, la cancelación de ese movimiento hace que en las curvas sea un vehículo muchísimo más estable que todos los que le compiten al mismo. No solamente esto, sino todos los vehículos de la marca Subaru tienen esas características tan particulares. Este es un motor turbo 2.4, boxeador. Y aparte de todo esto, tenemos una potencia realmente excelente dentro de segmento y categoría. Son 260 caballos, 375 Nm de torque. Al ser un vehículo con motor turbo, pues entonces este torque entra a menos revoluciones, lo cual significa potencia desde abajo en la curva, desde las 2.400 vueltas hasta las 4.800. Y los caballos de potencia las 5.800 revoluciones. Hacia la parte de arriba podemos notar inmediatamente nuestro sistema de intercooler, el cual está vinculado con este sistema de captación de aire directamente para refrigerar de forma eficiente todo nuestro sistema. Sabemos que al tener mejor calidad de aire o aire mucho más frío, pues va a ser más eficiente la combustión de este tipo de productos. Definitivamente me declaro enamorado de la marca Subaru por todo el concepto. Interno de esos vehículos. La calidad se siente inmediatamente. Entras al producto. Tenemos calidades de plásticos acolchados en toda la consola y esta parte que tenemos aquí va a leer tus ojos y va a detectar si tienes fatiga, entonces te va a alertar. De hecho, cuando estás manejando el producto, desvías un poco la mirada, él te va a decir, ¡Ey, ojo! El vehículo adelante avanzó o no te distraigas tanto. Entonces, esto de aquí va a leer precisamente tus ojos. Algunas configuraciones, además de leer tus ojos, identifican quién eres y configura el asiento y la posición del mismo para cuando te montas en el vehículo. Lo hace totalmente de forma automática. Entonces, por ejemplo, este vehículo de aquí lo van a manejar tres personas diferentes. Le de la primer persona, acomoda el asiento para la persona y si se monta la otra persona, pues obviamente también va a preconfigurar la posición como esa persona lo había dejado. Así que tenemos sistema de tecnología, tanto de seguridad como amenidades o asistencias aquí en la parte de adentro. Pantalla multimedia, como pueden notar, ubicada de forma vertical, totalmente táctil. También tenemos la función del sistema de aire acondicionado, el cual es muy fácil y proactivo de manejar directamente desde esta posición. Tenemos calefacción en nuestros asientos y por el momento no contamos con aire acondicionado. Sin embargo, contamos con esos microperforados para que nuestras piernas no calienten tanto. Los asientos tienen una característica de diseño muy particular dentro de la firma ya de la marca. Es bastante deportividad, con bastante carne o cuerpo hacia los costados para permanecer siempre en una muy buena posición de conducción. Así que se agradece muchísimo estos asientos que aparte que son bien refrigerados, también cuentan con paletas a los costados para centrarte en una muy buena posición, tanto para el piloto como para el acompañante. Los asientos son ajustables en esta ocasión en ocho vías diferentes. Posición de la banca, ajuste, altura, ajuste también para la posición de las piernas, apoyo en las piernas y ajuste en nuestras espaldas. Así que, señoras y señores, es un vehículo sumamente cómodo. Tenemos selecciones de memoria para dos configuraciones de posiciones, una y dos, dos seteos para nuestras bancas, dos posiciones, dos conductores, pero este tipo de tecnología de aquí, en algunas configuraciones, también puede ser totalmente de forma automática. Las configuraciones para nuestras ventanas son de un solo toque, son antipinzamiento o antiatrapamiento para las cuatro ventanas, bloqueo de las mismas y tiradores para las aperturas. Configuración para organizar nuestros espejos laterales y demás características. Una de las cosas que sí me hubiese gustado ver en esta unidad, precisamente versión única para el mercado colombiano, es un sandroof o un quemacocos. Realmente le da un poco de vida y habitabilidad, un poco más de espacio hacia la parte interior, por lo menos en tema de percepción. Sí le hace falta un pequeño quemacocos. Tenemos aquí espacio para dejar nuestros dispositivos móviles aquí. Y bueno, no vamos a encontrar nada más aquí hacia la parte del centro y hacia la guantera. Ok, señores, como les dije, este vehículo de aquí hace parte de la familia del segmento de la especialidad de los Station Wagons. es precisamente la comodidad extrema en todos los sentidos. Como bien saben, configuró una posición de conducción para una persona de una estatura muy atípica, un metro noventa, y como pueden notar, mis pies no pegan abajo, mis rodillas no pegan, mi cabeza tampoco pega arriba, y esto es precisamente una de las facultades más grandes de este tipo de productos con cualidad Station Wagons. Hacia la parte del centro, espacio de dos portabebidas y todo esto recubierto en piel, al igual que en la parte de adelante con las típicas costuras deportivas de la marca Subaru. Tenemos anclaves especiales para cientos de niños con denominación Isofix, costado y costado, y les cuento que tenemos cinco posiciones diferentes para las sillas aquí en la parte trasera, así que podemos viajar un poco más cómodos. Lo mismo sucede con la banca de la disposición 60. Así que como pueden ver, podemos viajar en este Station Wagons más cómodamente que cualquier producto de la familia del segmento D. Se trata de un Subaru, señoras y señores, y nuestras pruebas dinámicas normalmente las hacemos en carretera. Sin embargo, cuando hablamos de Subaru es otro nivel para cualquier tipo de situación y terreno. Pasa los baches perfectamente, toma las curvas perfecta y deliciosamente, se comporta muy bien en la calle, en la carretera. Sin embargo, creo que donde se luce particularmente frente a todos sus competidores más directos, dentro de categorías y segmentos superiores de los Station Wagons de vehículos premium, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, V90, V60 y demás características, creo que este es particularmente sobresaliente en todo sentido. Principalmente porque su altura libre del suelo es una de las más amplias de la categoría. 22 centímetros, buenos ángulos de ataque, ventrales y de salida. Así que quisimos hacer la prueba particularmente en este tipo de situación y en este tipo de terreno. Para que veas las capacidades y las cualidades de conducción de este producto en este terreno particularmente, sabiendo que además dentro de las ciudades se comporta deliciosamente como les venimos comentando. Contamos con espejos retrovisores Tiltdown cuando vamos reversa, ellos se van a inclinar de tal manera que protejamos la lámina del producto hacia la parte trasera, puntos ciegos hacia ese costado. Tenemos una ayuda 4x4 excepcional en este producto es denominada el S-Mode El S-Mode es un sistema de tracción sumamente inteligente dentro del producto acompañado obviamente de las características del Symmetrical All-Wheel Drive pero es un sistema de tracción mucho más inteligente para situaciones o terrenos más complejos Por ejemplo voy a activar el S-Mode y en la pantalla se nos activa modo resbaladizo o tierra particularmente como lo que estamos pasando precisamente en este momento Me sorprende muchísimo la capacidad que tiene este carro para surfear esta situación tan compleja He traído muchos carros aquí características 4x4 y obviamente salen y pasan pero más sorprendente aún que este vehículo siendo All-Wheel Drive y no 4x4 4x4 intrínsecamente con sistema de chasis bastidor y demás características se comporta de la manera como lo hace ahí batalla un poco sin embargo avanza y estamos metidos precisamente en un lugar donde entra una retro excavadora para que vean ustedes la dinámica que tiene este producto en cuanto a la entrega de potencia cada una de las ruedas y la gestión del control de tracción me parece totalmente increíble otra de las ayudas significativamente enormes de este producto en este terreno es precisamente nuestro módulo de frenos ABS de IBA el new outback turbo 2.4 última generación sexta para ser exactos tiene un precio en el mercado colombiano para esta única variante limited de 169 millones 900 mil pesos modelos 2022 en la parte de abajo les va a aparecer a ustedes los precios referentes a cada uno de sus mercados de este lado del mundo los station wagons son realmente incomprendidos en los mercados europeos han entendido este concepto a la perfección versatilidad seguridad estos elementos son realmente interesantes dentro de un station wagon y a mi particularmente me gusta la idea estemos amigos de youtube fanáticos de los autos no siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión en la próxima de un de un de un de un Gracias.